Esta silla es tan buena que es que necesitamos tener dos en casa, una para mí y una para mi pareja, ya sea de hacer uso para jugar, para temas de oficina, es tan buena que tenemos dos. Yo os voy a contar en este vídeo por qué realmente merece tanto la pena, por el precio, por su calidad que tiene, hoy vamos a verlo todo. Así que chicos, bienvenidos a nuestro canal, más hasta dónde es a vuestro canal, hoy estamos aquí para hablar sobre un elemento esencial para nuestra comodidad y productividad en el trabajo, en casa, para jugar, la silla Shio M57. Vamos a sumergirnos en sus pros y contras para que puedas tomar la mejor decisión de si la quieres comprar o qué opino yo estas semanas que he estado probándola. Hoy lo veréis todo al completo, el modelo M57, el cual veréis aquí hoy imágenes del montaje completo de la silla y mi primera impresión. Y si me gusta o no, después de haberla probado varias semanas. Lo primero chicos, es que bueno, en este vídeo lo analizaremos todo. Una silla ergonómica que ha llamado mucho nuestra atención, por eso tenemos dos. Después de probarla durante semanas, pues quiero compartir con ustedes mi sincera opinión. Vale, voy a empezar hablando de tres pros que tiene esta silla, la cual creo que está fantástico. Uno es el diseño ergonómico moderno que tiene, ¿no? Así que un punto a favor de esta silla Shio M57 es definitivamente su diseño ergonómico y moderno. El respaldo se adapta perfectamente a la curvatura de la columna, brindando pues un soporte óptimo para la espalda y reduciendo la tensión en la zona lumbar. Y esto es muy importante si haces muchas horas delante pantalla, sentado o jugando, ¿no? Otro punto muy bueno es los materiales son duraderos y estéticamente pues son muy agradables. Creo que esta silla está fabricada con materiales de muy buena calidad, que asegura pues que te va a durar, o sea, durabilidad. Además sus acabados pues estéticamente están bastante bien, adecuándose además a diferentes tipos de decoración. Esta silla pega en cualquier casa, en cualquier oficina y en cualquier setup, básicamente. Otra pro que veo muy buena es la amplitud de ajustes que tiene. Esta silla Shio M57 ofrece una amplia gama de ajustes personalizados desde la altura del asiento hasta el ángulo de respaldo y los reposabrazos ajustables en la altura. Esto te permite que cada persona pues se adapte a sus propias necesidades. Voy a hablar ahora de algunas contras que son mínimas, pero tengo que mencionarlas. Y creo que son un poco, casi no sería tan contra, porque bueno, vais a verlo a continuación, pero es una contra, ¿vale? Coste elevado. Que a mí no me lo parece, pero vamos a verlo. Para mí, uno de los inconvenientes más notables es su precio. La calidad tiene su precio. Y en este caso, la silla Shio M57 está en el rango de precios altos en comparación con otras sillas del mercado que podrían ser de la misma categoría. Pero fijaros el precio en la página web, que os dejaré en los links de la descripción, porque la verdad, para la calidad que tiene, yo el precio lo veo buenísimo. Buenísimo, la verdad. Y otra cosa que veo es que obviamente no va a venir nadie a montarte la silla en casa. Así que el montaje inicial, pues puede parecer perezoso para alguien, pero es un punto a considerar. Es el montaje de la silla, pues puede ser un poco complejo y requiere paciencia y seguir las instrucciones cuidadosamente si nunca has montado una silla. Ahora estáis viendo aquí el vídeo que estoy montándola y, o sea, es sencillo. Dentro de lo que cabe, es sencillo, pero bueno, lo pongo aquí porque a mucha gente le molesta montar una silla, pero bueno, no van a venir aquí a montarte la silla. Como estáis viendo, la calidad de los materiales, que chicos, me gusta bastante. Es una silla que se ve súper robusta, materiales muy buenos, la tornillería te viene todo, incluso sobran tornillos a propósito por si pierdes alguno. O sea, se ve una silla bastante, bastante robusta. O sea, me gusta mucho porque estas sillas, como digo, son súper mega transpirables. Entonces, no tienes el problema de esas sillas que tienen esa tela de cuero, que en verano sudas, o sea, sudas a saco. Estas sillas, esta tela, pues agujereada, tiene una transpiración mucho mayor. O sea, aquí no vas a pegarte con la ropa, no vas a sudar por el culo, por la espalda. Son súper recomendables. Yo, chicos, tengo una silla gamer de esas de cuero y tal. Ya habéis visto que en mis setups de mis vídeos siempre utilizo estas. Porque es que vale que la otra sea más cool, ¿no? En plan gamer y tal. Pero estas sillas, una vez pruebas estas sillas, ya no vuelves a cambiar. Ya nunca vuelves a mirar las sillas gamer esas de cuero que todo el mundo usa. No las vuelves a mirar. Encima te ríes de la gente que tiene esas sillas porque sabes que están sudando debajo de los huevos. Son guapas lo que tú quieras. Pero la verdad que no vale la pena si haces muchas horas sentado. Estas sillas, chicos, mirad. Son guapísimas, quedan súper elegantes, súper modernas en el setup. Y te van a ayudar, ya que la espalda vas a tener bien. Son a propósito para que hagas muchas horas sentados. Y muchas sillas gamer a veces. Es simplemente estético, ¿vale? No cumplen la función lumbar, aunque tengas ese cojín. No están hechas como estas, que son ergonómicas. Son pensadas para la gente que trabaja en la oficina. Y se pegan ahí de 8 a 10 horas, ¡pam! Dándole ahí, ¿no? Al ordenador o lo que estén haciendo. La calidad es muy buena, ¿vale? Los ajustes que tiene pues son muy buenos. O sea, los ajustes básicos del reposar a espalda, ¿no? O sea, la espalda la puedes reclinar, bloquear. La puedes bajar de altura. Los reposabrazos son reclinables. O sea, los puedes mover de lado. Se puede bajar de altura, subir. En conclusión, aquí yo veo que la silla Shio M57 es una excelente opción, chicos. Si estás dispuesto a invertir en tu comodidad, obviamente, ¿vale? Y salud ergonómica. Esto es lo más importante que la silla gamer no suelen cumplir, ¿vale? Además de esta te ofrece un diseño ergonómico, innovador, que pegará en cualquier habitación que tengas, en cualquier setup. Materiales muy buenos y numerosos ajustes personalizados. Sin embargo, pues su costo quizás es lo que trae alguna persona pues a no comprarla, porque ya si ven que vale un poquito más de 200, aunque esta creo que está por debajo, ¿no? Pues ya a veces se echan un poco para atrás, pero yo creo que vale la pena la inversión. Tienes una buena silla. Tienes una silla bastante sólida, porque no de esas que se tambalean. O sea, es muy cómoda. Tengo que decirlo porque es que si fuera incómoda os lo diría sin tapujos en la boca. Es una muy buena silla. La verdad que cumple muy buenas funciones. No es cara, aunque le haya puesto una contra en el precio. Pero si os decidís, ya lo veréis vosotros mismos, chicos. Así que nada, espero que esta revisión te haya sido útil. No olvides suscribirte y dar un like para más análisis de productos y novedades en nuestro canal. Espero que hayas disfrutado de esta revisión, chicos. Que tengas un buen día. Más todo antes. Y nos vemos en el siguiente vídeo.